Noticias en Flash Son las 12 de la tarde con 3 minutos Hoy lunes en Noticias en Flash La opinión de Juan José Rodríguez Prats Aquí está el licenciado Rodríguez Prats y vamos a escuchar su comentario de cada lunes Lo veo muy contento licenciado, será por los resultados de ayer No me quiero entrometer ya en su comentario, a lo mejor usted preparó otra cosa ¿Cómo está? Buenas tardes Mi estimado Hugo, ahora sí ni la burla, perdón Mira, yo creo que empezamos la semana con eventos muy preocupantes Ahora sí, como dice el viejo refrán, mal empieza la semana que ahorcan el lunes Creo que el proceso de ayer fue un proceso viciado Yo sí creo que México emprendió una transición hacia la democracia Veníamos de un sistema autoritario, presidencialista Con un partido hegemónico El PRI fue diseñado para transitar Nunca presumió de que era la solución final Arrancamos esa transición, o sea, salimos del puerto del autoritarismo Pero no arribamos al puerto de la democracia Diría yo que estamos en alta mar En un mar proceloso Con un resquebrajamiento del Estado de Derecho Y hay algo que me preocupa mucho, Hugo Porque si se ve la historia universal, todas las naciones Como preludio de una mayor crisis Siempre hay un gran desprestigio de la política Yo por eso escribí un libro invitando a los jóvenes a hacer política El prólogo me lo hizo, cosa que me honra mucho Jesús Silva Gerson Márquez Y él escribe una frase que me agrada mucho Él dice Como mi experiencia con el dentista fue desastrosa Iré a buscar un plomero que me extirpe la muela Esto estamos haciendo O sea, están llegando malos gobernantes de todos los partidos No voy a... con excepciones, desde luego Pero se está deteriorando la gobernabilidad del país Por eso también siempre me gusta recordar la poesía de José Gorostiza Nuestro paisano Él decía Tal vez esta oquedad que nos estrecha En islas de monólogos sin eco Fíjate qué frase, qué verso Oquedad, ¿qué es la oquedad? El vacío Estamos cayendo en un vacío Y de ahí, en islas de monólogos sin eco No estamos dialogando Son monólogos Si uno ve lo que se dice en la mañanera Y en el transcurso del día Lee uno las páginas editoriales Son dos realidades diferentes Ve estos dimes y diretes Ve las campañas Entonces, también me recuerda otro verso de Gorostiza Que dice Mi torpe andar a tientas por el lodo Porque meterse a la política es ensuciarse La realidad está sucia Y hay que meterse Por eso Max Weber también dice Que quieran salvar su alma Que no se meta a la política Porque vamos a correr riesgos Ese es el primer evento Segundo evento Hay misiles que estallaron en Kiev Esto nos habla de que el conflicto Ucrania-Rusia puede complicarse Tercer evento Ya lo dije aquí en otro programa Con todo respeto Creo que se comete un error De que el presidente López Obrador No asista a la cumbre de las Américas En Los Ángeles El tema es muy atractivo Hay varios aspectos ahí Sobre el cambio climático Hay un problema que está empezando ya a ser detectado Por muchos estudiosos Que pueda haber hambrunas Sobre todo en África y Asia Por la cantidad de alimentos Que no están saliendo de Ucrania y de Rusia O no se están produciendo Otro problema La cuestión financiera La cuestión de la inflación O sea Estamos Con la cuestión también Política Vienen las elecciones en Colombia Ahí viene la amenaza del retorno de Trump Yo creo que el mes de junio Va a ser un mes En donde se va a dar El informe de la comisión Que se creó en la Cámara de Representantes Para investigarlo del 6 de enero Del golpe al Congreso Entonces sí es una semana complicada Difícil Y repito Nuestra tarea Pues es señalar Yo no quisiera Alarmar en exceso Ni ser catastrofista Pero sí va a ser una semana complicada En la Tamaulipas Hay señalamientos graves Lo mismo en Durango De intervención de autoridades De todos los partidos Hay No hemos avanzado Y hay Uso de recursos Que no sabemos su origen O sea Nuestra democracia Se ha pervertido Y a mí eso Me preocupa mucho Rumbo al 24 Yo creo que alguien salió Bastante bien librado En el Instituto Nacional Electoral Creo que hizo Buen su trabajo Pero muchos De sus integrantes Y los más importantes Que en mi caso Son Lorenzo Que yo señalaría A Lorenzo Córdoba Y a Ciro Murayama Van a salir Entonces Esa lucha Se va a dar En el Congreso Se va a decidir El próximo Mes de abril Del 23 Los nuevos integrantes Del Consejo Que va a ser Sumamente importante Para que la elección Sea una elección Bien conducida Hacia el 24 Entonces Para usted El gran ganador El INE Para mí sí El INE Morena Pues definitivamente También podemos ver Estados muy depauperados En donde se ve La influencia De los programas Electorales Que los programas Sociales Para mí Pues han caído En ser programas Electoreros Podríamos decir Más acertadamente Como es el caso De Oaxaca Como es el caso De Hidalgo Son estados Muy marginados La otra cara De la moneda Dice Bueno Son programas Asistenciales Son programas De justicia Son programas De apoyo Mira Desde que se creó La sedesol En el gobierno De Salinas De Gurtari Creo que hay una distorsión De nuestra política social La política social Tiene que respetar La dignidad Del beneficiado El beneficiado Tiene que asumir La convicción De que él Es el responsable De salir De su pobreza Y el Estado Debe actuar En forma subsidiaria Desafortunadamente Si le metemos La lupa A muchos programas Sociales Ha habido una gran distorsión Y no de ahora Y no tan solo A nivel nacional A nivel estatal Y a nivel municipal Tenemos una distorsión La política social Significa Mejorar El nivel De bienestar Y para mí Lo más importante Es la generación De empleo No hay nada Que sustituya A un trabajo Bien remunerado Pero también hay que Tener ganas De trabajar Ahí está La cuestión Y si muchas veces Acostumbramos A la gente A generar derechos Y adormecemos La conciencia De superación Personal Esto nos puede llevar A una crisis De pasividad A una crisis De asistencialismo Que ya se ha visto Mucho En las críticas Que se le han hecho A lo que se denominó En su tiempo El estado de bienestar Ahora licenciado Hablábamos del INE Usted dice El gran ganador Morena Bueno, ganó Y por esto Que usted dice Y el PAN Su dirigente De partidos Celebrando Oiga ¿De verdad Ganaron? ¿Usted coincide En esa idea? No, mira Al final de cuentas Marco Cortés Dijo hace ya Algunos meses Que lo único Que podíamos ganar Era Aguascalientes Y bueno Parece ser Que se cumplió Porque Durango Pues yo he platicado Con panistas De Durango Pues el candidato Se le concedió El candidato A la gobernatura Se le concedió Al PRI Aunque se ganó La presidencia Municipal Con un auténtico Panista Ahora Esto nos lleva A muchas reflexiones Al 2024 Porque si funciona La alianza Pero espérame tantito Antes de ir al 24 Pero a ver El mensaje Del Marco Cortés Pues mira Es muy difícil Ser dirigente Y enfrentar Realidades Como esta El dirigente Está obligado A transmitir Optimismo A transmitir Entusiasmo A inyectarle A la militancia Las posibilidades De éxito Y pues yo lo entiendo En su papel De decir Bueno Ganamos Dos gubernaturas Funciona el sistema Mejoramos la votación En Tamaulipas Bueno No la mejoramos No nos alcanzó Para ganar Pero estuvo cerrado Y hay que ver Lo que sucede En Oaxaca Hidalgo Y Quintana Roo Yo creo Que el PAN Tuvo una cualidad Desde su origen Que es su capacidad Autocrítica El PAN Debe entrar En un proceso De análisis De ver Quienes son Los adecuados Porque también Los idóneos Porque también Tenemos que Ver algo Que es positivo El PAN Es el segundo partido Después de Morena En cuanto a la obtención De votos A las preferencias Electorales Eso es importante Se han caído Perde de Ipri Se hayan caído Perde de Ipri Claro No es Para celebrar Que caigan Nuestros aliados Pero el PAN Si pudiera tener La capacidad La autoridad Para decir Bueno El candidato Debe salir De nuestras filas Debe salir Del PAN En base a números En base a hechos objetivos En cuanto a números Habrá que ver Ya el perfil Las personas Hay quienes dicen De candidatos externos A mí no me gusta mucho Esto de candidatos externos Porque ahí vemos La pugna Entre ciudadano Y político O sea Yo como milito En un partido No soy ciudadano Yo soy político Se dice Un candidato ciudadano Ah caray Y los que estamos En un partido No somos No somos ciudadanos Fíjate que absurdo Esta confrontación Entre lo que es un ciudadano Y lo que es un político Esto es muy grave Esto es muy grave Esta es una de las crisis Más grave Que estamos confrontando Que lo que entiendo Quieren decir Es el hecho De que no milita En un partido Pero es ciudadano Es ciudadano Mira ciudadano Viene de civitas En Roma Y político Viene de polis En Grecia Son palabras Que tienen Origen etimológico Familiar Y tal parece Un oximarón Oximarón es Cuando utilizas Dos palabras contrarias Que es una contradicción Entonces tal parece Que no puedes hablar Del político ciudadano Como si fueran Dos conceptos Encontrados No tienen el mismo origen El ciudadano Debe hacer política Y el político Obviamente Debe sentirse Principalmente Como ciudadano Para asumir deberes Bueno pues son las dos Con catorce minutos Licenciado Pues Ah un tema Que se me estaba escapando Antes que se me vaya Porque hablábamos De la cuestión energética Ya es un hecho Que van a desaparecer El horario El cambio de horario Mira yo siento Yo escuché Presidente Yo creo que si es un hecho Yo siento que lo va a proponer Me parece otro error Mira hay una frase Que a mi me gusta mucho De un filósofo Antonio Caso Un filósofo mexicano No se destruye Lo que no se reemplaza Yo fui presidente De la comisión de energía En el senado Cuando se aprobó El cambio de horario Y vimos estudios De la universidad Autónoma de México Donde no hay Nacional Autónoma de México Donde no hay Ningún daño Al organismo Tarda 24 horas En adaptarse A la nueva Al nuevo cambio Una Y dos No es el ahorro Aquí ha habido una confusión No es el ahorro Hacia el usuario O sea Posiblemente En Estados Unidos Donde haya Empresas privadas Si sea buen negocio Aumentar La venta De energía eléctrica Pero en México La Comisión Federal De Electricidad Entre más energía Produzca Más pierde Y más contamina Porque no puede utilizar Permanentemente Las hidroeléctricas O las energías Renovables Sino que tiene que utilizar Las termoeléctricas Y está utilizando Combustolio Entonces eso va A contaminar más O sea Poniendo en los platillos Los pros y los contras Y sobre todo Si el presidente Está hablando De ahorros Yo recuerdo Que la cantidad Que se ahorraba La Comisión Federal De electricidad Andaba en el orden De dos mil A tres mil millones De pesos Al año No es una cantidad Habló de mil Habló de mil ¿Quién? ¿El presidente? Sí, el día este Que dijo es mínimo Y son mil Mil millones Yo siento que no es Una cantidad Despreciable O sea Si estás hablando De que disminuyes El gasto en educación Disminuyes La inversión En salud Disminuyes La compra De medicamentos Ahí están Con los niños Con cáncer Bueno, entonces ¿Qué sentido Tiene el presidente De lo que es La austeridad Y el ahorro? Digo, y si Frente a esos problemas Decides Que no importa Que se gaste En la Comisión Federal De electricidad Más de mil millones Que ahí Quiero checar Esa cifra Porque repito Que yo Tenía entre dos Y tres mil millones De pesos O sea ¿En qué consiste La austeridad Del presidente? ¿En qué consiste Lo que ahora habla De pobreza franciscana? Ahí va yo Porque eso es lo otro Que dijo Bueno, pero resulta Que el ejemplo Que da el gobierno No es de ahorro Yo sinceramente Eso yo lo defendí Ahora sí Te diría yo Que es un tema En el que Me involucré mucho Como presidente De la Comisión de Energía En el Senado Yo subí a la tribuna Yo defendí ese caso Y lo estudié a fondo Todas las naciones Tienen cambio de horario Estás aprovechando La luz natural Para ahorrarte La luz artificial Pues evidentemente Hay un ahorro Y lo reconoce El presidente Pero dice Que porque produce estrés Que porque produce suicidios Que porque Pero produce cambios Esto Repito Me gustaría ver Con base En qué estudios Sustenta sus dichos Porque yo Cuando estuve En la presidencia Comisión de Energía Que acudimos A varias instituciones Todos Unánimemente Señalaban Que en un día El organismo Se adaptaba Y tenemos Esa experiencia personal Vamos a ver Si se exhiben Esos estudios De los que habla Presidente Otra incongruencia más Pues si estás hablando De ahorros Y suprimes Por ejemplo Presupuestos Al órgano electoral De cincuenta millones De sesenta millones Que fue lo que le quitaron Al órgano electoral En la ciudad de México Y aquí sacrificas Un ahorro De mil millones de pesos Que son las palabras De él Que repito Creo que la cantidad Es mayor Me parece que es Cambiar por cambiar No me parece Que hay una buena intención Cuando se quiere cambiar Algo que está funcionando Esto ya estaba funcionando Ya venía varios años Haciéndose ¿Qué caso tiene? Tal parece que el presidente Busca temas En donde más No podamos dividir Y esto a mí Me preocupa mucho Bueno Pues veremos Veremos Si ven los estudios Y ahí estamos pendientes Ahí estaremos pendientes Yo te ofrezco Abordar ese tema Con esta Capacidad Que tú tienes Para sacarme La palabra Gracias al licenciado Rodríguez Pero vamos a la pausa Que sigue ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos La familia Mi esposa Que tengan salud